Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! ¿Qué es eso, hijos? ¿Jueves? ¿Mierda qué? ¿Jueves? Jueves, jueves, jueves. No sé ni qué día vivo yo, yo no sé. Quintena, ya quinto. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente, ¿por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé. No, sí. Ahora, dispierta a la mujer que ni dormía. ¡Sola! Nunca le tengan confianza, vea, te voy a empezar con un pensamiento. Nunca le tengan confianza a un hombre que cuando usted empieza en broma a joder, haga caras. Esos son los que están más prepensos a caer. ¡Sahid, adelante! O sea, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo con esto o no? I agree. I completely agree. El verdadero macho podemos jugar alrededor de nuestro machismo en cualquier momento, ¿eh? Y no pasa nada. ¿Qué pasó, Giselle? Don Cheto, se debería de hacer un hashtag el día de hoy. ¿Cuál sería? Así como no confíes en un hombre o una mujer que hace tal cosa. Hoy está bueno, esa edad. ¡Vamos a hacer un hashtag! ¡Vamos a hacer un hashtag! ¿Por qué no? Yo ni hablé, yo ni hablé. Pero ibas a hablar así como que dijiste, sí, se me fue esa. El cinema chico. Era mía ese. Esa era mía. Esa era mía, pero por andar aquí pensando en lo de la casa, nomás no doy una. Se me fue el gol, se me fue el gol. Ahí ya me dijeron, ya me habló tu suegro, ayer hablé con él. Ya me dijeron, remodelamos los dos baños, señor. Remodelamos, dice. Sí, no, ayer hablé con... ayer me habló tu suegro y tu esposa. Ajá. Y me dieron muchas quejas tuyas, hijo. Sí, ¿cómo qué? Pues que no ayudas. No, señor, pues yo soy el que estoy... No, no, te salís, te salís, te salís. No, señor, no, aquí estoy, ya estoy. Nomás te quería ver, está más, te quería ver si caibas, nomás te quería ver si caibas. A rato les va a dar un tour. Siento que te salís. Dice que es para un tipo por las cosas. Me dijo la güera, me dijo, cálmelo, don Chetly, ¿qué pasó, mi güera Metz? Cálmelo, porque este y elvin anda loco, ¿qué pasa con elvin? Platícame para calmarlo. Me dijo, es que no se enfoquen en una pura cosa que quieren hacer todo al mismo tiempo. ¿Cierto o falso? Ah, no, pero sí. ¿Qué respuesta estas piratas? A ver, ¿cómo está? No, pero sí, pero maybe. ¿Verdad? Es que quiero acabar todo y obvio que si el Monterrey está haciendo el baño, pues yo que voy a ir. Tú haces otra cosa. Yo hago otra cosa. Sí, sí, me dijo tu suegro, me dijo, Chetly, no, ven a apuntalarle. Dije, no, no puedo yo. Y es que Chino no hace nada. Pero es que a mí sí me hace que Chino es de los que voltea a ver una esquina y dice, ahí me gustan unas florecitas rojas, déjame ir a comprarles esas cuatro horas. Ándale, así es. Así, así es, ¿verdad? Te creo, te creo, te creo. Ya estás puesto el piso y dices, no me gustó. Pero ya se levantó Monterrey. Ven, mami. Ahí está el suegro ya, mira. A ver, señor suegro, el Chino, ¿cómo está? ¿Cómo es el Chino? Platíquenos un poco. ¿Cómo es el Chino ahora con la movidera? Le tengo algunas preguntas. ¿Su yerno le ayuda o es de los que se para medio trabajo y dice, ahorita vengo, déjame ir a comprar algo y dura dos horas? La verdad, bueno, primero saludos a todos. Saludos. Igualmente. Saludos. La verdad, sí le echa ganas, pero ahorita lo que dijo hace rato que quiere hacer todo al mismo tiempo. Ya lo conozco yo, yo ya lo conozco. A ver, Monterrey, el ejemplo que acabo de yo dar, que de repente está ahí, es que hasta la hora de la casa voltee y dice, ay, en esa esquina se me antojan unas flores rojas y se sale cuatro horas por las flores, ¿cierto o no? Sí, ya lo conocemos. Me estás quemando. Ya estás quemando. Qué bueno, Monterrey. Vamos, lo sucedió mientras dormía. Vamos, lo sucedió mientras dormía para no quemar al Chino. Regresamos. Todo lo que ocurrió anoche y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos, está allí en Sucedió Mientras Dormías con Don Cheto al Aire. No, pues en vez de que vayamos a ayudarle, ¿verdad? Lo estamos quemando. ¿A quién? Al Chino. ¿Ayudar a quién? Sí, nadie. No, pero ya que tengas tu casa bonita, vas a ver, vamos a ir a criticarle y a comer carne. Oiga, señores, ¿qué es lo que pasó mientras estábamos durmiendo? Sucedió mientras dormía Giselle. Pues, les tengo buenas noticias. Resulta que, pues, sabemos cómo, bueno, yo no me he hecho esa prueba del coronavirus, gracias a Dios, hasta este momento. Pero, para los que se lo han hecho, pues, me imagino que es algo, pues, muy incómodo, ¿no? Especialmente cuando te lo hacen por la nariz, muchas personas han, este, pues, dicho cómo se le han pasado cuando le introducen esta cosa, el hisopo, por las fosas nasales. Pues, resulta que la Universidad de Oxford desarrolló una prueba que puede detectar el coronavirus en menos de cinco minutos. Y, aparte, sin estar ahí hurgando la nariz con esta precisión que hacen los doctores. Pues, bueno, esta misma prueba también puede detectar la influenza y otras cosas. Esto va a ser a través de una muestra tomada de la garganta con un microscopio y también un software que ellos tienen que pueden marcar las partículas del virus con una cosita que va a ser como fluorescente. Y va a detectar, perdón, el virus. Así de rápidamente, en cuestión de cinco minutos, ya inventaron esta prueba del coronavirus. ¿Cómo ven? Pues, es buena idea, sobre todo porque sí es incómodo, ¿eh? Yo ya me he hecho tres veces la prueba del cotonete ese que te ponen hasta raspar que la garganta. Y la verdad es que, o sea, sí se siente rarito, pero, bueno, pues, al final, como están tan saturados, te entregan los resultados hasta tres o cinco días. De tres a cinco días después, si va a ser algo inmediato, mejor. En la boca, ¿no? Claro. Ese es el detalle, que mucha gente va, se hace la prueba, se siente mal, pero tiene que esperarse mínimo tres o cuatro días en lo que le mandan los resultados. ¿Pero tú por qué, güey, te hiciste ya tres veces la prueba? Pues porque soy paranoica, mana. Y de repente yo ya... Ay, aquella. En ese sentido de que ya estoy malo. Ay, no. Por otro lado, quiero comentarles que la campaña presidencial, que ya faltan menos de tres semanas para las elecciones, el día de hoy fueron publicadas las encuestas de NBC News y del Wall Street Journal. Y hay que decirlo que todavía hay una ventaja de doble dígito para el candidato demócrata Joe Biden. Dicen que seis de cada diez votantes afirma que el país va por mal camino y que está peor que hace cuatro años. Y la mayoría de los votantes revela grandes inquietudes de que Trump está dividiendo al país en lugar de unirlo, según el sondeo. La cuestión es que, a pesar de que el 53% de la intención del voto está para Biden y el 42% de intención del voto está para Trump, les tengo malas noticias, sobre todo para la gente que no quiere votar por el señor Donald Trump. Al día de hoy, en menos de tres semanas de las elecciones, si nos vamos a 2016, hace cuatro años, justamente en este momento las encuestas del Wall Street Journal y de NBC News ponían con 11 puntos igual en ventaja para Hillary Clinton. Una semana después de esta ventaja se redujo al 5% y bueno, Hillary Clinton resultó ganando casi el 3% del voto popular, pero aún así perdió las elecciones, o sea que todavía no podemos cantar victoria a pesar de que hay un doble dígito de intención de voto para el candidato demócrata, como ven. Se tiene chance de votar voto, porque estas elecciones van a ser yo creo de las más cerradas y ojalá pues el colegio electoral no vuelva a ser alguna de sus trucuñuelas como las elecciones pasadas. ¿Hace función el sistema electoral en este país? Pues no es el rollo del voto popular, sino realmente de cómo los distritos se los va ganando algún candidato u otro. Oigan y bueno, pues ya para terminar, les cuento que Melania Trump reveló que su hijo varón dio positivo, el hijo menor del presidente de Estados Unidos dio positivo de coronavirus, obvio después de que sus padres contagieran la enfermedad, aunque él no experimentó síntomas y desde entonces ha dado negativo, también otro de los que ya dio positivo fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca en México, quien dio a conocer la noticia y dijo que a todos nos va a dar, que a todos nos tiene que dar el coronavirus tarde o temprano, así que lo mejor es prepararse, pero que a todos tarde o temprano nos va a dar el coronavirus. Ah, muchas gracias señor Pliego, por sus deseos. Don Cheto, al aire. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí, en Los Sueños, con Yesenia Andrew, en Don Cheto al aire. ¡Ay, hay agua! Quiero darle la bienvenida a nuestra gran amiga Yesenia Andrews, una mujer llena de misterio, una mujer llena de una sabiduría antigua y oculta, que nos la comparte con nosotros esta mañana. Yesenia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Don Cheto. ¿Qué tal presentación, perra? No, pues me hace sentir súper especial, Don Cheto, me encanta. Eris especial, baby. Es el único que me dice cosas bonitas. Sí, yo siempre digo cosas bonitas. Oye, Yesenia. Es el único, Don Cheto. ¿Cómo ve que yo soñé que tenía novia? Ah, caramba, Don Cheto, entonces las ilusiones andan por otro lado, hay que hablar con la esposa. Ah, sí, eso quiere decir, que si la mera neta soñé que tenía novia. ¿Qué le pasa, Duchito? Y cuando uno está casado. Y cuando uno está casado y sueña que tiene novia, ¿qué quiere decir? Eh, que las ilusiones andan por otro lado, Don Cheto. Sí, 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 sí. No, pues neta, neta, sí soñé eso. Obviamente no les voy a decir con quién era mi novio, ni sueño, ¿verdad? Pero sí soñé. Entonces como que yo sabía que estaba casado y como que la muchacha me decía, ¿sabes de que te voy a dar una chance? Y yo, sí, pues, sí, sí, pues, sí. Pero como que yo también no, no. No quería caer muy bien porque yo sabía que tenía, pues, el compromisote ahí en la casa, ¿verdad? Y luego me decían bien. Y era, pues, sí cayó o no cayó. Sí cayó, pero yo como que me detenía, como que no me dejé ir con todo. ¡Nah, pues, sí! ¡Mire nomás! Bueno, Yesenia Andro va a estar ahorita interpretando los sueños que soñó. ¿O qué ha soñado? Pues sí. ¿Edad? Claro. Bueno, ok. Número de cabina, 818-520-1055, pero por supuesto, pues, las líneas están llenas. Ustedes nunca sueñan, ¿verdad? No, ustedes no tienen cerebro para soñar. No, Doche. ¿Tú no sueñas nada, Ferrari? ¿No sueñas con peines que vuelan alrededor de tu cabeza? Así como peinecitos que vuelan alrededor. ¡Péine, Doche! Ok. Voy a empezar a pasarle las de esas. Bueno, no. No le voy a pasar las de esas, ¿verdad? Porque así, así le dijeron a una hermana y le hicieron cuatro chiquillos. Pues, este, voy con Irene del rancho Rascuachi de Vitorville, este, que tiene un sueño que quiere que usted le interprete. ¿Y cómo estamos, Irene? Hola, buenos días. Buenos días. La escucha, Yesenia Andro. ¿Usted está en vivo? Ah, quería sueño que llego a muchos animales. Ah, nunca me atacan, no me hacen daño a nada. Pero el último que tuvo, muchos superachos grandes. Sueño de delfines, ballenas, perros. Perros. Ok. Delfines, ballenas, perros. ¿Pero qué están haciendo en su sueño? ¿La atacan? ¿Usted nomás los ve de lejos? ¿Qué? No más los miran, no me hacen daño. No me, no los toco nada. No más los miro. A ver, ¿qué animales son? ¿Delfines, ballenas? El último fueron cucarachas grandes. Cucarachas, uuuh. Y muchas, muchas. ¿Pero en el mismo sueño sueña todo el animalero o diferentes sueños? No, diferentes, pero seguidos. A ver, entonces vamos por parties. Díganme, por favor, cuál animal quiere y que le... que le... de Cifrin, pues, porque no vamos a ir zoológico, con todo zoológico. Pues el que más se me quedó grabado fueron cucarachas grandes. Cucarachas, uuuh, puro chismes. Adelante, Yesenia. Sí, mira, definitivamente, Irene, el soñar cucarachas es algo totalmente diferente, ¿no? Este tipo de insectos siempre vienen asociados con problemas de dinero y dificultades en la casa. Entonces, todo depende si las sacas, entonces significa que los vas a solucionar. Pero si se te está llenando el lugar donde vives, obviamente significa problemas en la casa. Pero si la cama está llena de cucarachas, para los que nos están escuchando, definitivamente problemas en lo que tiene que ver el amor. Y Don Cheto, siempre depende qué tipo de animales soñemos. Pero definitivamente, Don Cheto, alguien como Irene, que sueña siempre animales, quiere decir que espiritualmente hablando, es más fuerte, más crecida de lo que ella piensa. Pero, dependiendo de los animales, Don Cheto, porque ya ve que por lo regular, usted ya se la sabe, soñar perros, dependiendo cómo, lealtad o deslealtad. Cada animal tiene su significado, pero definitivamente, Irene, tu espíritu está algo avanzado. Yesenia, ¿a qué se refiere con espíritu avanzado? Un espíritu avanzado, Don Cheto, significa que es una persona muy espiritual. Ok. Entonces, por lo regular, casi todas las personas que, así se les llama, espíritu avanzado, que son un poco más espirituales que las regulares, por lo regular, suelen ser givers, personas que siempre dan a otras personas, siempre sus sueños están asociados con animales, porque así es como el espíritu te avecina o te dice qué es lo que está por suceder. Sí, pues, su tótem animal, ¿verdad? Voy con, veía de goleta esta luz. ¿Cómo estamos? ¡Luz! ¡Roja es la luz! ¡Luz de neón! Ay, Don Cheto, lo amo. No, Luz, tú sí me amas, Luz, se te nota en la voz como que sí me amas bien. Pues qué malos gustos, ¿eh? ¡Qué bárbara! Oiga, Luz, ¿cuál es su sueño? ¿Qué soñó el día que lo soñó cuando se durmió? Ya dormía soñando. Sí, estaba en una iglesia y había unas filas, colas largas, largas, largas para comulgar. Entonces, ya que me iba a tocar a mí, el padre como que se iba y no me daba nada. Y mi mamá como que le dijo a alguien, ella no debe de comulgar, pero no me lo dijo a mí. Y al rato me suelto llorando porque creí que era la misa de mi tía que ya murió. Y me solté llorando y ahí terminó. Bueno, este sueño sí tiene una interpretación, obviamente, pero yo creo que aquí la interpretación es largas filas para comulgar. Y cuando a usted le tocaba, no le dieron la comunión. Y su propia madre dijo a ella, no, es que no comulgue ella. Yesenia, toda suya. Sí, definitivamente, Don Cheto, Luz, el soñarte en una iglesia, en este caso haciendo filas, significa que de alguna manera tienes que enfrentarte a tu yo interno, ¿no? Crecer un poquito más espiritualmente. Luz, no te dejes llevar por los demás que digan o que opinen por ti. El hecho de que no alcanzaras a comulgar es todo lo contrario. Significa que de alguna manera estás bien espiritualmente. No debes de pensar por los demás y debes guiarse un poquito más en lo que tú sientes, quieres y piensas. Ok, ahí está la interpretación. Regresamos con más, también estoy en Instagram. Don Cheto, like, mándeme su sueño ahí escrito por mensaje directo. Yo se lo leo aquí a Yesenia Andrew, que regresamos con ella. Don Cheto, el aire. De regreso con Yesenia Andrew, interpretando sueños. Estoy en Instagram, Don Cheto al aire. Estoy entreviendo a Sayaka Fit y leyendo los mensajes que me manda la gente, ¿verdad? Dice por acá. Don Cheto, ¿cómo estás? Saludos a Yesenia Andrew, mi nombre es Clara. Pregúntale qué significa soñar que alrededor de mí vuelan moscas y después de unos segundos siento que alguien se acerca y se sube a mi cama y no puedo moverme ni respirar. Esto ya es, no sé si en el sueño o en realidad, pero cuando sueño moscas, inmediatamente sucede eso, de que siento que suben en mi cama y luego después encima de mí. Clara, ¿qué le decimos a Yesenia? ¿Ese sí es el muerto ya tú, Yesenia? Por ahí anda, Don Cheto. Fíjese que es interesante, no solamente en los sueños, Don Cheto, pero sino la misma Biblia habla sobre las moscas, que es un tipo de peso, un tipo de negatividad. Entonces yo creo, Clara, definitivamente estás teniendo un sueño premonitorio. ¿Qué es un sueño premonitorio? Para quienes nos escuchan, es cuando nosotros podemos conectar con los seres del más allá. Y, Don Cheto, yo creo que Clara está teniendo visitas de espíritus. ¡No manches! A mí no me anden visitando los espíritus, yo me asusto yo mucho. Yo me asusto mucho. No, a veces dicen que rayando la madre se ve el muerto. ¿Usted qué tiene que decir a todo esto, Yesenia? Pues todo depende, Don Cheto, si le raya a la madre, como usted dice, y es un espíritu chocarrero, que son aquellos que mueven, que tiran cosas, que parecen que andan en la cocina. Aguas, Don Cheto, porque cuando uno se las mienta, esos valios regresan, se le trepan encima y le hacen de todo lo que quiere. Así que con cuidado, Don Cheto. Una vez a mí se me subió uno, ¿vale? Estaba yo dormido, y yo que le digo, ¡Lárgate! Y la rellé. Y que empieza a llorar el espíritu, ¿vale? ¡Eh! Y yo, desperté, no, era Carmela, ella se me andaba subiendo encima y la, ¡Sácate! Y le dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, ¡Mira, la rabia se vio feo! Le dije, ¡Oh, pues sí, hija, avisa, pues, que eres tú! Pensé que era el muerto, vente pa' acá, pues. ¡Oh, ay, qué señor! Vamos con usted, le subió la muerta, Don Cheto. Vamos con Berta, que suena un montón de ropa en el suelo. No es sueño, Berta. No es sueño. Es el cuarto. ¿Cómo estamos, Berta? Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su sueño? ¿Qué sueña el día que lo sueña? ¿Cuándo sueña y se duerme y sueña? Es que yo sueño que mucha ropa. El otro día soñé que estaba en un hotel, iba a trabajar en un hotel, y que primero no había nada, y luego después había mucha ropa arriba de la cama, en el suelo, por todos los pasillos había mucha ropa. Y ayer soñé que estaba en una casa, y luego de repente estaba ya dentro de un clóser, y había mucha, mucha ropa. A ver, Yesenia, ¿qué significará? ¿Tiradero de garras en el cuarto o en la casa? Sí, Berta, aquí lo más importante es si la ropa estaba sucia o limpia. ¿Cómo la notabas tú, Berta? ¿Mugrosa o limpia? Ah, no, estaba limpia. ¿Estaba limpia? Ok, adelante, Yesenia. Sí, bueno, definitivamente, Berta, cuando nosotros soñamos mucha ropa tirada, es aunque Don Cheto se ría, siempre tiene algo de magia en sus pensamientos, es nuestra vida, Berta, es cómo estamos viviendo las situaciones que estamos pasando. En este caso, lo bueno es que la ropa no estaba sucia, entonces, ¿qué significa? Que tienes que poner las cosas en orden, Berta, es tiempo de rearmar el rompecabezas de tu vida, ¿ok? Pon tus prioridades en orden, eso es lo que te están diciendo tus sueños, y recuerda, ya son sueños recurrentes, entonces es cuando ciertas situaciones nos empiezan a afectar. Y ese sí, esta está también, bueno, este lo pregunta Graciela del Instagram, dice, Don Chet, pregúntale a Yesenia que yo soñé un sueño muy raro, que hacía exorcismos, que yo tenía poder para sacarle del demonio a las personas. ¿Cómo ve eso? Sí, definitivamente, Don Cheto, Graciela tiene apertura espiritual, pero en este caso no para hacer exorcismos, cuando nosotros soñamos que hacemos exorcismos, es cuando tenemos apertura, pero para ser poseídos, Don Cheto, entonces... ¡Ay, ay, ay! ¡Jesucristo vencedor! ¡Cómo! ¡Qué no vaya a entrar un enti a mí, a mi cuerpo, yo tengo un cuerpo muy frágil. ¡Ay, no! ¿Y luego por qué no se nota? Oye, no estaré yo embrujado para no parar de comer, porque yo veo como como yo, hijo de la... como como así con mucha gula, muy feo así como... como muy desaforado. Ha de tener el mal del sapo, Don Cheto, ya ves que el mal del sapo... Y sí existe la realidad, es cuando le ponen a uno una panzota, y los brazos se hacen hacia atrás, Don Cheto, por eso se le llama el mal del sapo. ¡Híjole! ¡Vámonos! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Yo tengo ese! Ferrari, ya que camino así como... ¿Quién quiere y madra sus hijos? Ya que así camino así... ¿Quién quiere y madra sus hijos? Así camino yo, como que quiero aventarme un tiro con la raza. Así como... ¿Qué? ¿A dónde, José? ¿Qué? ¿Así camino? Con los brazos de atrás. ¡Híjole, mamá! No, yo tengo el mal del sapo, yo... A ver, pero Yesenia, ¿qué es el mal del sapo? ¿Y hay cura o no? Veme a mí como camino con mis manos para atrás y la panza por enfrente, así como... ¿Qué? Pues, ¿cuál es el que se va a aventar? ¿Eda? ¿De qué la giran? ¿Cuál es el bueno, hijo? ¿Cuál es el bueno aquí, hijo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Así camino yo, como que voy a aventarme un madraz con alguien. A ver, platíqueme del mal del sapo, porque creo que yo lo tengo. Uwebe, uwebe. Definitivamente, Don Cheto, lo primero es un despojo, pero es increíble este despojo. Lleva una hierba que se parece así como cuando lavamos las mamilas, Don Cheto, y tiene que sacar sangre después de tomar el despojo, sacar un poco de sangre por la boca para poder sellar. Créame, Don Cheto, que la gente que tiene el mal del sapo pierde de 40, 60 libras del estómago en el primer mes, ¿no? Y eso que es un trabajo espiritual, pero sí, definitivamente, mal del sapo, esa panza gigantesca que no sabemos de dónde viene y los brazos hacia atrás. Oiga, oiga, Yesenia, así de verdad, neta, así a ojo de buen cubero. ¿Eda que yo tengo a esa madre? Yo pienso que sí, Don Cheto. Sí, sí lo tengo. No, sí lo tengo. Es que se me infla la panza bien mucho, vale, se me infla, se me infla y ya me siento a comer como embarazada con las manos aquí en la rodilla, así, como se sentaban los, como a los, los señores feudales del antiguo Japón, así como pata abierta y las manos abiertas aquí en las piernas, así me siento yo ya. Ahora, Yesenia, pero hay solución, hay cura. Que no estás oyendo tú, mendigo, dientes de caballo, que el despojo. Por eso, pero otra cosa, no, el despojo. El despojo, el despojo, despoja a mí. Como el que te. Yesenia, despoja a mí de mi ropa y mi virginidad, si quieres, está bien. ¿A Chino lo despojó la Yesenia? No, sabía. Recuerdo que lo despojó. Ah, o sea, ¿de qué estamos hablando? De un conjuro, Don Cheto, le hizo un conjuro. Nada más. No, Chino, pero él tenía el mal del caballo. Sí, Pero no se me quito, sí. Bien pelado. Se me quito. No se te quito. Y, yo quiero seguir con el programa, yo ya quiero yo. No, si tengo el mal del sapo, como perra, no, sí, no tengo yo. ¿Cómo se le pega a alguien el mal del sapo, pues? O sea, si brujería es un trabajillo. Así es, Don Cheto, es brujería, pero acuérdense lo que nos escuchan. A veces la gente tiene miedo de tomarse una foto, Don Cheto, porque piensan que le van a poner daño. No, te ponen daño cuando te dan algo de comer, o cuando tienen algo que tiene tu humor, que tiene tu sudor. Así que, aguas, ¿dónde dejan los calzoncillos, los calcetines? ¿Quién llega a casa? ¿Quién puede recoger algo? Así es, Don Cheto. Es la única manera. Yo tengo una papada muy preeminente, pero yo la puedo inflar. Neta, ira, ira, dice la guacha, ira. A ver, espérame. Uy, sí es cierto, Es el mal del sapo, no, me jode. Ando bien, agüitao, ahorita. ¿Cómo la haces, Don Cheto? ¿Cómo? Sí, parece el sapo, me cae que sí parece, tomo foto. Uy, no, sí, sí, sí. Oigo, oigo y tú, y enseña, ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Sí, mire, Don Cheto, aprovecho, saben que me saquearon totalmente y un consejito por ahí, nunca hay que prestar los teléfonos a quienes traemos amigos, yo tengo cuatro teléfonos por ahí, entonces estoy saqueada en todas las redes sociales, pero ahorita había una nueva cuenta, lo que puedo recuperar las antiguas, Don Cheto, así es, Whatsapp, Instagram, Facebook, mis seis páginas, todo, pero ahorita me pueden encontrar y estoy renovando todo prácticamente, así que yo le digo a la gente, a veces los grandes finales son extraordinarios comienzos y así estoy ahorita con mis otras redes sociales, ojalá que pueda recuperar y adherir, pero me pueden encontrar como Yesenia Andrew de Witch la Bruja en Instagram, en Facebook y YouTube. Pero oiga Yesenia, ustedes que no están presas la andan buscando, cada rato le hackean cosas, hombre, como decía mi abuela, de que no andan presas la andan buscando, oiga, ahí le encargo un despojito, pues, pa' yo. Claro que sí, Don Cheto, claro que sí, ya sabe que sí, el despojo va más allá de un aliento espiritual, hablando seriamente, entonces, es el principio del cambio, el poder quitar algún daño, inclusive gente que tiene daños espirituales, al tomar el despojo les cambia la vida, dejan de tomar, dejan de hacer muchas cosas, a veces los daños, Don Cheto, hacen que la gente se trate de suicidar, hay muchos tipos de trabajos espirituales, pero el despojo es el principio del cambio espiritualmente, definitivamente. Bueno, y ahorita regresamos. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas, caballeros, y todo el mundo que esto se hace el favor de escucharnos, bienvenidos a esto que es Notichet, donde le vamos a llevar la noticia, vamos a tratar de llevarle la noticia que usted no las pueda entender de una forma fácil y llevadera, para eso tenemos un equipo que se le entiende obviamente, clarito, clarito, bueno, parte chino, clarito, clarito, la noticia. Bienvenidos sean todos ustedes. Me acompaña Giselle Bravo. Presente, señor. La noto un poco como que me quiere decir algo, pero no se anima. Sí, de hecho, sí le quiero decirle. Aquí, mire, lo traigo en la puntita de la lengua, Don Cheto. A ver. Escúpelo, escúpelo. Anoche estaba viendo Tengo Talento, Mucho Talento, y en mi vida lo había visto tan deschongado con una mujer como anoche, y cabe mencionar que lo he visto varias veces cuando está Elin Mujica, cuando está La Abogada, cuando está Ingrid Blasper, pero anoche se lució, ¿eh? Está rebuena, está rebuena, está no, Don Cheto, al contrario, bien viejo, bien, bien. Andaba de coqueto, correspondido, pero eso no es ser profesional, Don Cheto. No, tiene razón, tiene razón, creo que no. Muy aparte de su atracción hacia esa mujer y el talento que se requiere para estar y formar parte de un grupo en Sony. ¿Don Cheto le sacó el teléfono? No, pero sí el Instagram, sí. Ah, mucho mejor, bueno. Dígale, dígale, esa mujer tiene nombre, esa Sayaka como la traiga, compadre, cállate, está re bien. Giselle, te tengo una, nomás te tengo algo que comentar. ¿Qué señor? Why are you hating, bro? Porque escuché que ofreció mi puesto a la doña. Está ya bien, metela aquí al programa, sacamos a Sayido al chino y pues, ¿cómo que? Giselle. Hola, o mira, la ponemos a dar los deportes, te aseguro que sabe lo mismo que Tito. Oh, pero. Te aseguro que sabe lo mismo que Tito. Sí, pienso que sí. Óyelo, Tiche. soy. En Europa, otra vez alerta por el coronavirus, crecimiento exponencial del virus, Alemania, contagios récords diarios. ay, joder, cómo me también. ¿Cuál es su tipo de sangre? Porque dicen que eso puede afectar su riesgo ante el coronavirus. Les tengo todos los detalles. Además, pues, por si fuera poco, revelan que hay un nuevo coronavirus, coronavirus porcino y le puede afectar a la gente. Le traigo los detalles también. Si no, no quiero que vayas a salir con que le está dando el H1N1 y el coronavirus al mismo tiempo. No, señor. Ok, bueno. En los deportes. ¡Don Cheto! ¡Don Cheto! ¡No le hagas doyers! ¡Ya te han dicho que no le hagas doyers! ¡Qué partido! ¡Qué partido, Don Cheto! ¡Qué partido! Tengo algunos puntos de coincidencia para darle más ilusiones a los angelinos. Sí, todo aquel que le va a los doyers, espérese, porque tengo algunos, muchos, muchos puntos de coincidencia y el partidazo de ayer. También resultados de el fútbol de Europa y ¿quién está nominado al Golden Boy del fútbol ayer en Europa? ¿Al mejor jugador joven? Todo esto se lo tengo aquí en los deportes. También en los espectáculos, señor. Ailid Mujica asegura que vivió secuestro exprés en México, pero productor de su obra de teatro no le cree y va a demandarla. Dan fechas para el juicio de Pablo Laila en Florida y están vinculando sentimentalmente a chiquis con empresario restaurantero. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto, esto es Notiche. ¿Qué? Bro, ¿podemos empezar con este espectáculo? Está muy interesante. No, porque tengo yo que decir lo del coronavirus en Europa y pues ya ves que es europeo. ¿No le interesa saber de lo de su chiquita Ailid Mujica? ¿Cómo le importa más eso que su chiquita? No, porque yo soy un hombre comprometido con la noticia. Pues eso no se notaba anoche. Tengo talento, mucho talento. Anda brava. A ver, a ver. Alguien aquí siento siento así como una leve capa de celos yo aquí. ¿Están ustedes de acuerdo o no están de acuerdo? Claro que no. Yo diría, tú sabes que tú eres la mera no vergüenza, Gisela, ¿para qué le haces al engabanado, hija? ¿Qué chiste tiene nomás pujar? A ver, a ver. Yo le digo, ay, cada vez más evidencia científica, sugieren que el tipo de sangre. Te quedas, viejona, te quedas. ¿Te aumento el sueldo? Te quedas. Déjame yo. A ver si también Ferrari está en tubo, échale pues ahí por producción. No, la Ferrari parece que está vendiendo el oti. ¿Qué va a querer? ¿Qué le ha hecho? Échale, jundia. A ver, a ver, fóndale a la chica Ferrari. Chica Ferrari. Dile algo así bonito. Yo no he comentado nada, yo no he comentado nada, pero ahora se lo voy a tundir a usted al rato. Venga, ya ve, ándele. Venga, Ferrari. Hola. Sí, soy, venga, venga. Elotes, elotes. Este, la latina huella, yo, hija, te compro toda latina, ve, ¿qué te cuesta? Usen las armas que tienen a su favor, su voz y su sensualidad, mensas. Es como yo, yo uso mi voz y mi sensualidad. El chino, a verás tu voz sexy, chino. ¿Ves? ¿Ves? Esa es su sensualidad. Bueno, voy a empezar con la noticia. Irene, les voy a, no, de verdad que, que, de verdad que, ey, Irene. ¿Qué? La Organización Mundial de la Salud dijo que otra vez el coronavirus anda bien, pero allá en Europa. Ya valió. Alerta en Londres, alevaron la alerta en Londres, que tiene nueve millones de habitantes, entra mañana en confinamiento, más estricto que el primero, ya que se elevó los casos de coronavirus en Londres. En Alemania, registró récord de contagios diarios desde que empezó la pandemia con 7,173 nuevos casos en Alemania. Récord de contagios diarios. Por eso la Organización Mundial de la Salud alertó de un crecimiento exponencial del virus en Europa. Hay una preocupación por esta situación, señores. El virus no ha cambiado, no es ni más ni menos peligroso, dijo en esa conferencia de prensa virtual la directora de Europa de la Organización Mundial de la Salud. Entonces manifestó que este incremento de casos registrados en varios países del continente no significa, sin embargo, que se haya entrado en una fase oscura de la evolución de la pandemia, que hay tiempo para actuar, pero sí están encendiendo los focos rojos con colorado. Cuestionada, o cuestionado, más bien cuestionado, cuestionada sobre este confinamiento nuevo y cierres parciales de actividades, pues dice que sería diferente en esta segunda oleada, por así decirlo, que va a ser un aumento escalonado de medidas puntuales y temporales tratando de minimizar los daños colaterales para la economía y la sociedad. Pero sí, es momento de incrementar las medidas, señores, en Europa. Se soltaron poquillo y bolas, don Cuco. Y yo nomás quiero decir algo a mí, yo, a mí, yo sí he notado que ya no me cuido igual que antes. La neta. ¿De qué forma? Ya voy a la tienda y ya saliendo no me he hecho yo mi sanitario y eso. No me ando cuidando yo igual. Ah, yo sí. Sí, tú sí. Qué bueno, hija. don Cheto. No has besado a nadie últimamente, ¿eh? No, don Cheto, más que usted la última vez que lo vi en el cachete. Ah. En el cachete. En el cachete. Sí. Y el que te hackeó a tu Instagram. Ni me acuerdo, yo no me acuerdo que me hayas dado besos en el cachete, ¿me edites? Sí. Acuérdense, la primera vez que lo vi. Tú también, yo también le di. Ah, ¿tú también me edité? ¿Tú también me edité? Sí, señor. No, tú banqueteatís, de este sí me acuerdo, tú banqueteatís. Así es, Así entre cachete. ¿Banqueteó? ¿Cómo que banqueteó? O sea, como un beso al cachete, pero yo como que sentí muy. Como en la comisura. Muy cercano a la comisura, tú banqueteatés. ¿Dónde estás banqueteando? ¿Y tú por qué andás? Sí, sintió como que su lengua tocaba su campanilla. así como banqueteó el Néstor y yo así como, ¿Dirichos banquetearon mí? Dije yo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Dirichos banquetearon mí, Reina? Ya dije yo. Adelante, señores. Bueno, Don Cheto, vamos con más del coronavirus. Cada vez hay más evidencias científicas que están sugiriendo que el tipo de sangre pues de que tenemos pues puede desempeñar un papel importante en el riesgo de infectarnos con coronavirus o también tener complicaciones. Pues resulta que científicos encontraron lo siguiente. El grupo sanguíneo O está significativamente asociado con una menor susceptibilidad a la infección del coronavirus. obviamente las personas con el tipo O de sangre todavía corren el riesgo pero dicen que tienen menor probabilidad de que se complique la cosa con el coronavirus pero es muy pequeña esta posibilidad. Obviamente esto salió a relucir y surgió que el 62% de las personas que le hicieron esta prueba y que estaban infectados con coronavirus los que tenían este tipo de sangre pues no tuvieron complicaciones. Entonces cada vez pues están saliendo a relucir cosas nuevas sobre el coronavirus que estamos aprendiendo aunque pues como dice pues hay que seguir pilas con y seguirnos cuidando porque si tiene razón cada vez como que lo estamos tomando a la ligera. Y no deberíamos hija. No deberíamos señor. No deberíamos hablándolo por lo claro. Regresamos contigo Chinel Conde ¿Qué tenemos? A regresar señores coronavirus porcino si existe el coronavirus porcino y le puede dar a los humanos le traigo los detalles. No vayas a salir con que da el coronavirus y el H1 al mismo tiempo porque esa noticia es vieja y ya la dijimos hace días. Te estoy adelantando tú narices de tamal mal amarrado. Don Cheto al aire Estamos de regreso en Notichet y les cuento que el coronavirus conocido como síndrome diarreico agudo porcino que ahora este coronavirus es llamado SARS-CoV surgió en murciélagos y ha infectado a más cerdos en toda China. Se descubrió por primera vez en el 2016 no era una gran noticia pero este virus primero decía no solamente mata a los lechones más jóvenes es una enfermedad que tienen solamente en los puercos pero una investigación de la Universidad de Carolina del Norte sugiere que la cepa del coronavirus ha golpeado a la industria porcina y que también se puede propagar en los seres humanos. Así es escuché usted bien hubo un estudio donde el virus puede llegar a las personas y lo que afecta es a las células del hígado el intestino de los humanos y también a las vías respiratorias según un estudio publicado el 12 de octubre. ¿Por qué pasó todo esto? Resulta que un hombre en el Reino Unido de 45 años de repente se enfermó de COVID y empezó perdió el sentido uno de sus oídos perdió la audición y al hacerle la investigación él no había salido de su rancho él no había convivido con nadie pero se dedica a la crianza de puercos y la mitad de sus puercos tenían coronavirus porcino entonces están investigando y parece que él es la primera persona que ha sido infectada con este tipo de virus y es fácil de que los humanos se puedan contagiar del COVID porcino. Bueno, así está el coronavirus ya pues ya valía ¡Otro! Ya valía ya habías acabado ¡Chinú! Después de que nos dio cátedra de historia y luego no sé cuántas cosas No, para que aprendas para que aprendas como se hace una noticia ¡Debemos recordar! ¡Ay, sí! Si quisiera aprender te aseguro que no te pediría ayuda a ti Te faltó te faltó el debemos recordar ¡Chinú! No, es que ahora no hubo ahora no hubo ¿Cómo no? ¿Debemos recordar? ¿Cómo no? Diste un viaje a la historia a todos lados se dijo ¡Chinú! Historia con eso ¿De dónde provenía? Debemos recordar ¿Por qué no aceptan que doy mi noticia bien perrona? La verdad yo sí me pierdo hijo sí me pierdo como así como así como antes de la mitad ya no supe yo ya tengo que andar yo conectando puntos a ver qué dijo ¿En qué quede? ¿En qué quede? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Estoy dormiendo ¿Qué día soy? Sí como que mi misma mente se protege del chino así como que se protege Se bloquea Don Cheto se bloquea No vas a quedar loco protégite porque vas a quedar loco aquí ya como que se protege y empiezo ya pensando en las cosas bueno entonces sí existe el coronavirus porcino que es una enfermedad que hasta ahorita le da a los puercos pero pues que también a los hombres le da Abusado Lo veo medio estresado Don Cheto Es que los puercos le echan muchas cosas le echan mucha tierra a los puercos y pues yo no no asimilo el mundo sin carnetas pues el mundo sin carnetas es como un jardín sin flores sí es como este programa sin Giselle Ay señor Ni usted se la cree No, sí te estoy contentando porque andabas tú muy fiera Regresamos con el Tito Padilla que ya prometí levanta tu mano derecha Tito Repite después de ahí Prometo Prometo Nunca más Nunca más Decir Doyas Decir Doyas Gracias La última vez se acabó Regresamos Don Cheto Al aire Para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto Al aire Ayer los Dodgers de Los Ángeles rompieron un récord de más carreras en la historia de la de 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 los ¿Cómo se llama? De los Playoffs De los Playoffs Once en una entrada Adelante Tito Padilla Muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren no solamente eso Don Cheto Julio Urias empata a Fernando Valenzuela con cinco triunfos en postemporada Corría también por allá el año de 1961 cuando Dodgers estaban abajo dos por cero ante los Yankees y apareció un zurdo llamado Fernando Valenzuela el cual gana el tercer el tercer juego al igual que el día de ayer Julio Urias como dijeron el de pusieron ¿Será coincidencia? ¿Se ilusionarán los seguidores de los de los Dodgers? ¿Por qué? porque como le digo también Julio Urias gana el tercero sale en la quinta entrada dejando quince carreras por uno se lleva el triunfo y con esto como le digo empata al señor Fernando Valenzuela con cinco triunfos ¿Qué partido? quince carreras por tres este hay momentos hay momentos y el día de ayer fue el momento de los doyes estaba muy pero muy triste mucha gente dos juegos a cero viene con esta paliza que les dan de quince tres y pienso que va a haber remontada don Cheto doyes están haciendo todo lo posible muchos me están preguntando quién iniciaría hoy quieren que inicie Clayton pero no permítame tengo una noticia está malo bueno todavía están revisándolo en la espalda tenía problemas en la espalda este en dado caso de que Clayton no se mejore que los médicos digan todavía están revisándolo que diga que no entraría el pelirrojo recitos de oro este por ahí Dustin May sería que lo estaría abriendo el día de hoy vamos a ver vamos a ver pero todos quieren que Clayton inicie claro que sí es el mejor picker de Dodgers es el que podría seguir con este despertar de Dodgers y poder empatar la serie dos juegos a dos vamos a ver vamos a ver por otro lado que no le falta también este que no le falta siempre siempre y tal y lo que más es que está lesionado después de la espalda se le tiene algunos no le falta siempre y le pasa algo con los play-offs siempre es cierto si tienes razón tiene razón la verdad bueno pero en fin cambiando de final bueno pues Astros Astros de Houston cuatro carreras por tres le ganan el día de ayer a los mantarrayas ponen el ponen los juegos tres para mantarrayas uno para Astros vamos a ver si pueden regresar muy difícil muy difícil tiene tres partidos más este a mantarrayas para ganar uno y vamos a ver si pueden lograr los este los Astros volver a hacer la historia y hacerla grande no sé podrá ser vamos a ver el cambiando de deporte el día de ayer se jugaron algunos otros eliminatorios en Europa donde bueno Portugal tres le mete a sin su astro sin su astro Cristiano Ronaldo que está malito que tuvo que viajar en un avión ambulancia hasta Turín para poder seguir revisándolo y chequeándolo de lo que es el COVID-19 bueno pues aún así Portugal tres goles por cero le mete a Suecia este uno a uno entre Italia y este Países Bajos Holanda Dinamarca Don Cheto dos goles por uno gana también este no no Bélgica Bélgica Dinamarca le gana a Inglaterra aunque usted no lo crea un empoder de penal de Erickson metió el penal lo sorprendió sí ahí está y Francia bueno pues sigue levantando la mano Francia dos goles por uno le gana a Croacia Don Cheto hay tres hay tres jugadores jóvenes se da un premio en Europa a Golden Boy se llama dos mil veinte que es el jugador más joven la buena noticia que hay tres de acá de CONCACAF que están los este Jonathan Davis Alfonso Davis y el señor Sergino Dest que es de bueno los dos primeros de Canadá el segundo es de aquí de Estados Unidos pero esa es la buena noticia la mala que también en la terna está este Ferran Torres está Ansofati está por ahí Vinicius Junior está Rodrigo Vinicius Junior Vinicius Junior Vinicius Junior y también está por ahí Rodrigo Góez o sea está bien está tres de CONCACAF pero no dos tres cuatro no pero te voy a decir que esa 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 está entre Ansofati y Davis el del Bayern Munich entre esos dos el mejor lateral y Ansofati que ha sido la revelación de la zona usted tiene toda la razón porque Vinicius no ha estado jugando constantemente muy bien pero sí yo también estoy de acuerdo porque lo acaban de nombrar a Davis como el mejor lateral de este del momento del momento claro bueno Tito muchos thank you hijo Don Cheto un placer un hemorragio de emoción ya sabe síganme en mis redes de ser escrito Padilla 7 4 todos juntos en espacios o Tito Padilla deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compartan pero más les agradezco que le den like a las páginas yo me voy me borro me esfumo me desaparece quien dijo fuga deportes Tito Padilla regresar regresar señor Ailín Mujica asegura que vivió secuestro exprés en México pero el productor de obra de teatro no le cree y va a demandarla además dan fechas para el juicio de Pablo Laila en Florida y están vinculando sentimentalmente a chiquis con empresario restaurantero le tengo los detalles sí aquí a regresar en Don Cheto Continuamos con Don Cheto ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Vamos a los chismes ¿Qué está pasando? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras Oiga Don Cheto la que está en medio de la polémica es su chiquita bebé yo no sé si ya es su ex su aún su quizá pero me refiero a Ailín Mujica quien está otra vez sumida en un problema y es que ella había estado durante meses ensayando el tenorio cómico en México y ya llevaba dos semanas presentándolo acá con los Masca Brothers y otros comediantes más incluso estaba Cepillín y ella hacía ahí de Doña Inés Don Cheto la cuestión es que durante dos fines de semana ella se presentó normal en el teatro con la sana distancia con las medidas de seguridad pertinentes pero el domingo este domingo cuando finalizó la función ella se fue al hotel se fue a dormir y dice que a las 3 entre 3 y 4 de la mañana mientras esperaba el Uber que nunca llegó agarró otro taxi de la calle y resulta ser que tuvo un secuestro exprés donde le pusieron un cuchillo en la entrepierna la toquetearon la manosearon y le quitaron 500 dólares que traía en efectivo no le quitaron el celular no le quitaron las pertenencias no le quitaron el pasaporte ni su boleto de avión pero ella llegó a Miami cuando llegó a Miami tarde como ella dice que llegó en otro vuelo pues dice que vivió y sufrió un secuestro exprés la cuestión es que la llamó Alejandro Gould que es el productor del Tenorio y le contó esta situación y le dijo mi papá ya me quitó el pasaporte y el capitán porque es capitán de la marina el papá de Aileen no me dejó volver a viajar a México entonces ya no voy a ir la cuestión es esta Don Cheto Aileen Mujica llevaba más de 3 meses haciendo prueba para suelta la sopa y al parecer ya le dieron la respuesta de que ella se va a quedar en lugar de la venenosa entonces le dieron la respuesta cuando ya había firmado teatro y yo nada más le pongo en una balanza hacer teatro en México que bien 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 pagado no es o tener un trabajo fijo en la ciudad donde ella radica que es Miami en una cadena de televisión estable la cuestión es que mucha gente está diciendo que ella inventó el secuestro exprés porque ya le habían dado el trabajo en Telemundo y que al final del día se está quemando después de su credibilidad de 25 años de actriz ahora justamente por inventar este secuestro ¿cómo ve? that's crazy bro está gacho ese jale tú tú ¿cómo ves esto ahí? ¿tú crees que sí le hicieron eso o qué? hombre yo hablé con ella ayer yo hablé con ella ayer a las 4 de la tarde tiempo de México y ella todavía muy desesperada y angustiada me sigue diciendo que eso se trató de un secuestro exprés que no le importa si la gente no le cree que ella vivió algo horrible y que para nada quiere volver a México por lo pronto fue lo que lo que me dijo el día de ayer pero insisto mucha gente está diciendo que esto lo inventó para salirse por la tangente y no cumplir el compromiso del teatro pero Alejandro Go que además es de los yo creo que el productor de teatro más importante de México en estos momentos dice que nunca va a volver a trabajar con Ailid Mujica y que además por todos los millones de pesos que gastaron en publicidad y en mercadotecnia no dude la Mujica que le va a llegar una demanda que fuerte porque además él le dijo a ella vamos a meter una denuncia yo te ayudo a poner una demanda y dice que que hay redes de cámaras en toda el área de Antara donde ella estaba hospedada y que ella no quiso interponer una denuncia entonces bueno pues vamos a ver qué sucede por otro lado don Cheto ya vieron las fechas para el juicio de Pablo Lyle va a ser del 4 del 4 de marzo al 15 de marzo del próximo año ayer en una audiencia súper cortita virtual en la Florida la jueza dijo que el juicio de Pablo Lyle por el señor Juan Hernández de 63 años que falleció justamente de manera accidental lo voy a comentar así no sé qué decida la justicia pero el señor Juan murió después de tener un altercado de tráfico o de tránsito con el señor Pablo Lyle hubo jaloneos golpeteos el señor cayó al suelo y ahí perdió la vida la defensa quiere decir que se trata de un homicidio imprudencial mientras la fiscalía o la parte acusadora quiere que sea esto un homicidio agravado mientras Santo Pablo Lyle ha permanecido más de un año ya con un grillete ahí confinado en su residencia en un departamento en Miami pero el juicio va a ser entre el 4 y el 15 de marzo sin posponerse según dijo la jueza ayer para que ya le den resultado de si se va a quedar en el fresco bote o le van a dar alguna fianza para poder salir como ve y no vale está gacho ese jale tú sigue la pelea por este caso que todo no se resuelve ¿verdad? así es Don Cheto justamente el día de ayer fue cuando se terminaron las fechas del juicio y así va a ser por otro lado Don Cheto ayer un empresario restaurantero que se llama Jorge Cueva inauguró un restaurante en Santa Mónica invitaron a Chiquis estuvo ahí pasándose la de agasajo la cuestión es que varios portales de internet y varios blogs o algunos de ellos hay que decir lo que siempre están en contra de ella y que siempre la atacan están asegurando que ella tiene una relación o que una posible relación con el empresario Jorge Cueva que por cierto está casado pero están diciendo que ella tiene una relación con él y que incluso la tiene antes de haber cortado su relación con Lorenzo yo la verdad no me atrevería absolutamente a asegurar esa situación creo que Chiquis está viviendo en estos momentos una situación de estar mentalmente bien de tratar de tranquilizarse de vivir su duelo de pasarle vuelta a la página y si se está divirtiendo no tiene absolutamente nada de malo en las imágenes que subieron en varias redes sociales Don Cheto se ve a varias personas conviviendo en una inauguración de un restaurante donde están brindando y se la están pasando bien jamás se ve una cena romántica donde Chiquis estuviera beso abrazo a papacho o cercana al empresario pero ya ve que mucha gente mete hilo para sacar claro no hombre no creo que yo no lo creo aparte ese amigo creo yo está casado y aparte pues es nomás un empresario que es restaurantero muy exitoso por cierto él acostumbra él acostumbra mucho a invitar artistas o sea a su restaurante sea en México porque también tiene uno en México este en Downey o sea tiene restaurantes por todos lados y seguido ves artistas ahí en sus restaurantes entonces pues no está chido si levantan falsos y más en la situación en la que está ahorita Chiquis incluso creo que él es el uno de los de los inversionistas del corajillo aquí en Estados Unidos Don Chito entonces él tiene mucha relación con varios artistas y pues siempre los lo toma de ellos para hacerle más publicidad y promoción a sus lugares cosa que bueno pues es su estrategia pero yo dudo que él tenga en estos momentos una relación con Chiquis no porque no pueda sino porque Chiquis está en un momento en el que está justamente ahora sí que olvidándose de cualquier mala pasada que haya sucedido y viviendo un duelo Don Chito todo mundo cuando termina una relación es un fracaso y vive un duelo aunque sea de 15 días y Chiquis está en eso efectivamente bueno pues ahí que digas duelo quien sabe pero no es que unas rupturas ya vas a empezar ya vas a empezar cuando fue la última vez que te largaron a ti Chino todos los días no y a cualquier rato te larga la güera vale las de tres hasta hasta el topping a la probie pobrecita nos vamos de party viejo la compadezco como que era gracias ahí hasta aquí la información de los espectáculos Don Chito le quiero decir algo y se lo digo muy sinceramente y viéndoselo a los ojos por esta cámara a través ya valió ya valió sí nomás le voy a decir algo vuelve a andar de coqueto en uno de los programas que tengo talento y yo 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 voy a ir a dar de pobre nalgas de Antonino con usted a ver espérate de Antonino nomás le digo antes de que te despidas bebé dilo así como ella como la chava sexy ahí con su pujadito así despídete así no más le digo algo Don Chito vuelve a dar de coqueto con las mujeres en Tengo Talento yo voy a ir a ponerle una de pobre nalgas de Antonino nomás le digo yo sí voy a andar porque yo lo que quiero es que la gente se divierta lo hago por el humor qué cómico qué gracioso lo hago por el humor y yo hago el ridículo para que la gente se ría y si entre eso tengo que sacrificarme a andar de volado y pues que hasta darle un beso a alguien se lo daré por el público gracias estoy decepcionado Don Chito oiga familia mensaje importante por muchas cosas quiero yo presentarles a Julissa González que es portavoz del servicio forestal y ahorita con los incendios de California pues y aprovechando también el mes de la herencia hispana que es este mes que estamos ahorita viviendo tenemos que hacer conciencia sobre lo que pasa en cuanto a los a los incendios forestales como latinos que podemos hacer y también hay una una cosita ahí extra que nos va a decir también Julissa sobre oportunidades de empleo incluso como estás Julissa que guapa tú buenos días muchas gracias estoy muy entusiasmada por estar con ustedes y poder hablar con mi mi este gente mi comunidad hispana por toda California no hombre pues qué gusto de tenerte nos has hablando de California cómo nos azotaron febreros e incendios cada año es lo mismo pero este año fue especial sí sí este representando el servicio forestal y trabajando por esta agencia estamos en medio de una temporada de incendios histórica sin precedentes este cada bosque nacional en California ha sido afectado y recursos se han agotado tenemos 18 bosques nacionales en California y este es importante saber que nuestro objetivo es prevenir nuevos incendios entonces el servicio forestal ha establecido restricciones de fuego por ejemplo no hacer fogatas y pero también órdenes de clausura o sea que de no de no andar pues en este tipo de ir al bosque y no poner una fogata no ay no es necesario eh tampoco así para los bomboncitos no tienes una estufota güey allí chino hombre tú quieres andar como para un mendigo bombón vas a quemar un un bosque nomás porque el señor quiere andar quemando bombón con un encendedor así oye Julissa entonces también nosotros podemos poner nuestro granito de arena como comunidad verdad pues sabemos el servicio forestal sabemos que es divertido acampar y hacer fogatas si sabemos eso entonces para determinar cuando implementar restricciones de fuego consideramos muchas cosas por ejemplo el nivel de actividad de incendios cuántos incendios tenemos en el bosque y también el clima la temperatura la humedad y también actual y predicho entonces en el futuro y también si hay recursos cuántos bomberos forestales tenemos que están combatiendo los incendios entonces el propósito de las restricciones de fuego y las órdenes de clasura es para mitigar el riesgo queremos proteger a la salud y la seguridad de todos nuestros bomberos forestales pero también a ustedes el público entonces ahorita algunos de los de los de los de los parques de los bosques nacionales están abiertos o ahorita por la temporada de incendios están cerrados si algunos cambia día a día entonces hace unas semanas este todos los bosques nacionales estaban cerrados pero en este momento yo creo que solo los bosques en el sur de california entonces lo que yo recomiendo a los visitantes antes de visitar por favor verifiquen con su bosque nacional local si está abierto por medio de su página de web o redes sociales ok antes de antes de ir allá oye restricciones por el covid hay o no hay en los bosques perdón por la interrupción no está bien adelante buena pregunta chino cuál fue otra vez clarita por ejemplo el covid es digamos el gobierno ya dijo que hay muchas actividades que puede ser al aire libre ir al bosque es una de ellas hay restricciones por el covid en los bosques o no si este si antes de visitar de visitar voy a darles las instrucciones pero espero que no sean la primera vez que las escuchan pero es importante que estén en frente de nuestra consciente que siempre mantengan al menos seis pies de distancia de los demás por segundo que no se reúnan en grupos sigan las últimas instrucciones de oficiales también comuníquense con los demás cuando están en un paisaje hágase a un lado para dejar pasar a otros y también para proteger el bosque empaque su basura y cuando se vaya llévese todo lo que trajo y todo lo que usó si si por último es posible que todos los servicios no estén disponibles en este momento entonces planeé por adelantado es muy importante su de la basura también y hacer el plan por adelantado donde vamos a ir ahora pasemos a la segunda cosa que es la oportunidad dígame señor yo quisiera preguntarle a Julissa si en este momento prácticamente ya todos los incendios sobre todo en el área de California ya están al menos controlados si este no tengo toda esa información exacta enfrente de mí pero si he visto bosques incendios como el Dolan Fire que está en el condado de Monterrey el Bobcat Fire muchos ya están controlados pero siempre tienen como un porcentaje contenido ¿no? si es que a veces uno no sabe como acá normal pero ya incluso cuando uno ve que ya lo apagaron ellos todavía trabajan muchos días después viendo que no hay algunas todavía se está quemando por debajo de la superficie cositas así ahora vamos a las oportunidades de empleo porque en este mes de la herencia hispana hay oportunidades de empleo para trabajar exactamente de que hay oportunidad ahorita si pues el servicio forestal siempre está contratando tenemos una una variedad de posiciones de nivel de entrada disponibles este y las oportunidades son muy emocionantes muchas este las personas pueden trabajar en la naturaleza este tenemos trabajos como bomberos forestales que es lo más común pero también biólogos como biólogos silvestres guardabosques y también administración de empresa y comunicación como yo yo casi no trabajo en el bosque pero pero también me gusta representar el servicio forestal y este también ingeniería y muchos más rápidamente Yulisa ¿cuáles son los beneficios de trabajar ahí con ustedes? sí pues este el servicio forestal viene con un paquete completo de beneficios la elegibilidad depende de la posición la duración también el tipo de empleo si uno trabaja temporal o permanente pero algunos beneficios son este el horario de trabajar flexibles teletrabajo como yo también estoy trabajando de mi hogar vacaciones pagadas beneficios para la jubilación y también estos beneficios para motivar empleados a hacer ejercicios ya encontré mi part time job yo tengo un sobrino que está bien gordo y usa sombreros se parece al oso al oso de los incendios al moqui al moqui ver igual se lo mando para allá a ver si lo ponen ahí nomás del moqui ver porque si se ve allí y ahora yo también pues yo quisiera andar allí de guardabosquis en la camnetona blanca con la línea verde y pasar por allí para que la raza diga y no sois guardabosquis oye como nos podemos meter allí a aplicar y a saber más de lo que sucede pues Julissa vaya a la página fs.usda.gov para inclinada fs.usda.gov A ver dime otra vez la página fs.usda.gov b de burro y luego fs.usda.gov barra inclinada fs.gov b de burro s es j no es g da jobs oh si j perdón j si ok ya ya don't worry don't worry don't worry dijo ok entonces pues la página es fs.usda.gov como government y luego diagonal fs.jobs como trabajos jobs j o b s perdón no está bien pues aquí estábamos para rescatarte yo te rescato de estas y hasta del fuego está bien como no Julissa no pues si está bien allí para meter ahí esta aplicación pues a ver a estar trabajando en la naturaleza respirando el aire y fresco viendo los animalitos eso es muy bonito a mí me gustaría mucho yo voy a meter ahí una aplicación fandario allí a dejarme de este estrés que es aguantar al chino y se le hace ahí gracias Julissa te mandamos un abrazo grande no gracias a ustedes que guapa de donde son tus papás hija o de Guanajuato y yo también nací nací allá en Guanajuato si nos escuchamos Julissa oh que bien orgullosa de representar a los mexicanos que bonito Julissa de Guanajuato donde se duermen dos y amanecen cuatro en Guanajuato un abrazo a ustedes a sus papás y a todos pues ahí está hay chancilla de un jalecín pues para todos los que andan buscando trabajo rogando a Dios no encontrarlo ahora sí hay chancilla ahorita regresamos con familia para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra en Doncheto al Aire eso se llegó el momento de inmigración con la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora para responder todas sus preguntas el número en cabina es el 818 520 1055 bienvenida abogada cómo está cómo está esta mañana gracias muy muy bien aquí lista para ayudar a nuestra comunidad contestar esas dudas preguntas de inmigración eso oiga hablando de dudas o preguntas hay alguna actualización que nos quisiera dar en inmigración o todavía no se sabe nada en estos momentos alguna noticia en estos momentos no hay mucha noticia aparte de lo que mencioné el martes que ahí iba a empezar a usar esas esas deportaciones expreso aceleradas mucho cuidado hagan su su tarea verdad es de juntar evidencias que han estado aquí mínimo dos años o más y también les recuerdo que para los que tienen la visa cargar con uno ese recibo porque la excepción es ser víctima de un crimen y todavía seguimos con mucho alivio aunque esta administración está tratando de hacer cosas muy fuertes con ICE y redadas y todo lo demás todavía existe mucho alivio seguimos ayudando a mucha de nuestra comunidad encontrar ese alivio gracias oiga abogada pues bueno que para la gente que no nos no escuchó ya está con nosotros en vivo la abogada Nancy Guardera la abogada de inmigración Nancy Guarderas este a mucha gente no escuchó que le dimos la bienvenida que los muchachos le dieron la bienvenida a la abogada Nancy Guarderas de la liga defensora y estamos ya listos con las llamadas como esta que ya acaba de contestar y también en la en las redes sociales don Cheto al aire allí puede usted mandarme la pregunta que le quiera hacer a la abogada Nancy Guarderas el día de hoy ok vamos entonces abogada con con Denise que su mamá está usando el nombre de su tía y alguien quiere preguntarle cómo estamos Denise hola don Cheto cómo estás hija bienvenida te escucha la abogada hola buenos días abogada tenía yo una pregunta yo estoy aplicando por mi ciudad y la niña y le voy a aplicar a mi mamá mi mamá ha estado aquí en los Estados Unidos más de 20 años ya y ha estado usando los papeles de mi tía que vive en México mi pregunta es si aplico por mi mamá le va a causar problemas mi mamá ha estado pagando taxes y todo eso bajo de su nombre ah ok Denise solamente si ella ha usado documentos voy a decir cuando logre ella ha trabajado con ese nombre también me imagino porque ha hecho sus impuestos la clave aquí es usar otro nombre no le va a afectar en el trámite de inmigración excepto les recuerdo a todos que están trabajando cuando entran a un trabajo y llenan un formulario que es la creo que es la I9 y es donde uno se declara como tiene elegibilidad para trabajar si marcó algún día que es ciudadana eso es un castigo permanente no hay perdón por reclamarse como una ciudadana puede reclamarse como residente que tiene permiso de trabajo cualquier otra cosa pero nunca marcar que es ciudadana porque el reclamo falso no hay perdón excepto si han sido víctimas de crimen bajo la visa U pero aparte de eso simplemente usar el nombre trabajarlo hacer los impuestos no va a ser ningún problema ok ahí está entonces con esto pero abogada está difícil lo de eso del otro nombre ¿verdad? sí está un poco pero uno lo puede marcar y tengo muchos clientes y hemos logrado residencias donde ponen lo que se llama el AKA que también lo reconocen como ese otro nombre es simplemente cómo están usando ese nombre nunca se vayan a declarar como ciudadanos eso es lo único porque eso no es fraude para obtener un beneficio de inmigración ahí está la violación migratoria entonces si dicen reclamo falso esa es otra regla que les puede afectar oiga abogada le paso a Edgar de Washington ¿cómo estamos Edgar? buenos días sí don Cheto buenos días ¿cuál es tu pregunta para la abogada? es que yo estaba en el proceso de arreglar con mi ex esposa estábamos juntos y todo se fue para abajo y ahora ella ya se juntó y está embarazada y ya me habían aceptado la aplicación con el de la Visa National Visa Center ajá ok Visa Center y este quería ver cuál es la otra manera de seguir seguir y este porque también apliqué para el DACA yo me gradué en la high school y todo ok quería ver cuál es otra forma que yo me pueda para que no me vaya a deportar o algo claro que sí número uno Edgar no vayas a salir a esa cita consular porque cuando estamos hablando del NBC el National Visa Center esa es la agencia que está preparando para darte una entrevista consular si no sigues con tu esposa y ella es la la peticionaria recuérdate que ellos le van a pedir que firme el contrato de mantenimiento o el affidavit of support si ella no va a seguir ese trámite no vayas a arriesgar y salir a esa cita mientras que tú tienes DACA tú sigas renovando ese DACA el otro modo de arreglar obviamente si tienes padres residentes o ciudadanos o si te casas de nuevo con una ciudadana también puedes arreglar en el futuro también el programa de la visa si has sido víctima de algún crimen en el pasado también puedes encontrar ese alivio pero la clave aquí es tenemos que analizar con más detalle en una consulta para ver pero una una cosa si te digo no vayas a salir porque lo último que quieres es quedarte afuera del país ok entonces que no lo haga a ver tenías otra cosa no tengo DACA sino que yo también lo apliqué apenas cuando con mi abogado pero es que ese es el problema y pues no hemos hecho la cita para salir sino que ya me llegó la el formulario que si aprobaron mi 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 papeleo o sea ok si no tienes el DACA entonces esté pendiente porque yo creo que va a haber noticias en el futuro tal vez dejan aceptar nuevas aplicaciones ahorita estamos tratando de prepararnos porque yo sé hay demandas ahorita el gobierno está ignorando la orden de la Corte Suprema en no aceptar nuevas aplicaciones entonces un poco más de paciencia pero 100% no vayas a salir en estos momentos ni un paso de mosca inválida para salir allá para afuera porque ahorita para qué hacemos para qué le arriesgamos no sabe uno dice por acá Don Cheto es que hay de cierto que los dreamers otra vez pueden salir del país me lo dijeron los abogados que donde renové mi DACA si es la verdad Don Cheto hace como un mes el servicio de inmigración confirmó que aunque no estaban aceptando nuevas aplicaciones para soñadores los que ya tenían van a poder seguir renovando pero esta vez solo de un año cada año lo pueden renovar en vez de dos como normalmente y número dos que si van a aceptar esa aplicación para poder viajar y salir lo que se llama Advance Parole pero lo que si dicen es que tiene que ser una emergencia o una situación urgente y lo tiene que probar cuando van a pedir ese permiso la razón que muchos quieren ese permiso es cuando salen y reentran ahora tienen esa entrada legal entonces van a poder arreglar aquí adentro del país si tienen por ejemplo cóñigues o hijos ciudadanos ok entonces ahí está para la respuesta a nuestra amiga Itzel que nos mandó esa que le mandó la pregunta a la abogada vamos con Gerardo de Dallas, Texas que te quiere preguntar si lo pueden arreglar sus hijos ¿cómo estamos Gerardo? Buenos días Buenos días a ver platícame yo quería preguntarle a la abogada porque pues ya a veces dicen de muchas cosas yo tengo 24 años aquí en Estados Unidos aquí en Dallas le digo que tengo un hijo ciudadano tengo 3 hijos ciudadanos el mayor tiene va a tener 23 años quería preguntarle a ver qué se podría hacer como para que me pudiera arreglar a ver cómo sería un ejemplo aquí de cómo se llevaría este caso tras ilegal hace cuántos años tú entonces vale tengo 23 años ya que estoy aquí en Estados Unidos entre entre ilegal ok 23 años ilegal en Estados Unidos ya con hijos mayores de edad abogada ok 23 años uno va a estar 23 años uno tiene 18 y una niña va a estar 15 años ok ok con la policía qué lindo perfecto Gerardo en esta situación dos cosas vienen a mente si alguno de tus hijos ha estado o está en las Fuerzas Armadas puedes arreglar aquí mismo en el país vas a tener un permiso de trabajo mientras que cumplan los 21 años si no han cumplido los 21 años el que está en las Fuerzas Armadas si ninguno de ellos está en las Fuerzas Armadas entonces la gran pregunta es si alguien te ha hecho una petición 245i otra vez para poder arreglar aquí dentro del país por medio de tus hijos ahora alguien que entró ilegal y no tiene esas protecciones y no puede arreglar aquí adentro del país van a tener que salir a una cita consular el problema con eso es que si tus hijos te pueden hacer esa petición familiar pero vas a necesitar un perdón la I-601A donde tienes que enseñar que un padre o un cónyuge residente o ciudadano van a sufrir gravemente entonces si no tienes eso vas a salir a la cita consular pero te van a dar un castigo de 10 años y tienes que estar afuera esos 10 años entonces los hijos si pueden iniciar la petición familiar pero es la entrevista y donde la vas a tener pero otra vez la clave aquí es si alguno de ellos están las fuerzas armadas puedes iniciar el parole in place es el programa que te puede ayudar para que no salga para México verdad abogada exactamente y esa es la clave primero siempre tratamos de ver cómo pueden arreglar adentro del país y de último les menciono a veces se encuentran con ICE ojalá que nunca pero al mismo tiempo yo digo no es el fin del mundo porque si los ponen en procedimientos de deportación ahí sí te puede ayudar los hijos porque puedes aplicar por cancelación de deportación enseñando que has estado aquí más de 10 años y que tus familiares ciudadanos o residentes incluyendo tus hijos van a sufrir gravemente ahí te pueden ayudar abogada muchas gracias por estar con nosotros gracias a la liga defensora el número recuérdenoslo abogada claro gracias don Cheto el número es 800-333-3676 800-333-3676 en Instagram defensora en Facebook la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 gracias abogada la amamos Don Cheto al aire estamos de regreso en Don Cheto al aire y nombre la que se armó cuando una mujer interrumpió en plena misa una boda y qué fue lo que pasó pues esta mujer llamada Caroline Muvita llegó a esta iglesia con uno de sus tres hijos cargándolo aquí en la espalda así como cuando los tres ahí cargando a los niños se los montas interrumpiendo con el pretexto de que no se podía casar el novio porque ella era la esposa señores así como usted lo escucha señor pues todos de película el novio esta fichita llamado Abraham muyunda pues tan solo nomás miraba bien asustado cómo se fue y qué pretexto hizo el señor él como cualquier día se levantó en su casa y con la mujer su esposa y le dijo que se iba a ir a trabajar pues no el señor no se fue a trabajar se fue a casar la mujer me digo descarado pues ahora porque tenemos mucho acceso a la información pero eso pasaba seguido antes no pero mire yo voy de acuerdo que a lo mejor está separado a lo mejor te valió ya no te descargo de tus hijos y te vas y te vas a casar con alguien más pero que te levantes así a las seis de la mañana y vieja ya me voy a trabajar al rato vengo y te vayas a casar eso es de película viejo yo desde que vi desde que vi la que se aventó el puertorriqueño de que de que dijo que se lo iban a llevar los extraterrestres y se despidió de su familia y se fue con otra vieja ya todo ya todo nada es imposible por cierto donde fue en puerto rico a lo mío lo mío fue en áfrica pero ahora esta fichita va a enfrentarse siete años de prisión obviamente no se llevó a cabo la boda por obvias razones pero ahora el menso pues va a tener que ir a la cárcel porque pues estuvo a punto de pues de cometer la bigamia si bigamia o poligamia ya imagínese vaya es como quedó pendiente una boda pues que 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 alguien que se que que hable hoy o cae para siempre yo soy la esposa tan 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 eso ha pasado pero a ver yo le pregunto a usted si no pueden hacer feliz a una para que güeyes quieren dos ni mantener vamos a añadir el mantener y ser feliz porque dentro de nosotros está en los hombres el querer que nuestra descendencia siga y tener a todos lados para que nuestros genis fuertes que tenemos según nosotros sigan poblando el mundo ¿verdad? pero lo malo no es eso lo malo no es que el hombre crea que sus genis son potentes y que debería el mundo llenarse de genis de él lo malo es que alguna mujer en el mundo vio en él la potencia de un de un macho con genis potentes que por la protegería para la reproducción o sea no nos echen la culpa a todos a nosotros muchachas porque saben que al final de cuentas ustedes son las que nos escogen entonces si seremos lo que ustedes quieran perros puercos mendigos lo que seas todo eso sí somos pero ustedes nos escogen entonces a César lo que es el César esa esa dolió esa esa también adjudiquense la pues hija se tenía que decir y se dijo se dijo son chato al aire son chato al aire ya nos vamos tú ya oficialmente pues bueno feliz jueves a todos ustedes mañana va a ser viernes viernes de sexo viernes peliculero así que váyanse preparando su respectiva película serie o cualquier recomendación que nos tenga oiga 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 como que como que estoy poniendo más como se llama como tengo muchas arrugas en la frente como tengo de arrugas en la frente ya los años que tiene oiga todos vamos para allá no se preocupe que no le colgara el pellejo o que pues si pues no pues si era oiga conchito no yo quiero invitar no quiero no sé no sé no sí sí adelante por qué invitar a la gente a que no se pierda el día de mañana en la mañana a las 7 y 6 centro por estrella tv ahí está Tomás Rubio Natalia Garduño Rosy Martelli un servidor para darle la mejor información y el entretenimiento todas las mañanas qué bueno hijo y tú chino qué nada yo aquí en la casa no yo aquí a gusto echándole invitándolos a que me vean este no pues dónde güey se tenía correr hombre el que quiere verte es tu suegro que le ayudis el que quiere verte oh turn down no déjelo ayer se me cansó la neta es que si la riegas validales quebrada no porque tú quieres que todos trabajen al mismo que tú pues sí como se nos está partiendo el lomo yo no soy vidente pero nomás le digo algo al rato en la casa del chino vamos a ver la alberca la jaula de cotorra la pecera el tigre como Beto Sierra Sierra o sea el otro ya está queriendo ahí su todo va a quedar mira qué bueno que agarraste pecera y ya te estoy viendo ahí para los gatos porque como vas te va a alargar la esposa y los hijos eh para que te quedes con tus pescados y con tus gatos no pero es que gatos quieren más a la güera que a mí vale bueno güey ay nos vemos mañana pásala bonito gracias Ferrari besitos no te estás clavando en tu Instagram porque creo que estamos haciendo un mal no eh bueno ándale pues muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con Cheto al aire cheto 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 Gracias por ver el video.